¿Cómo evitar la adicción al celular? Un ex empleado de Google nos da una técnica. Sabemos que existe la adicción a los dispositivos móviles y que países como Inglaterra tienen centros médicos que la tratan como tal. Pero hay personajes como Tristan Harris que van más allá y buscan responsables para que estos equipos como los teléfonos y tablets generen adicción. Y según él son los fabricantes y quienes diseñan las apps y servicios sociales. Harris fue eticista de diseño en Google y hoy se dedica a dar charlas sobre adicciones en móviles explicando la teoría de la economía de la atención donde empresas día a día buscan nuevas ideas para maximizar la atención que obtienen de uno. Tristan también cuenta una técnica para evitar la adicción al celular donde radicaría en algo tan simple como dejar la pantalla del equipo en escala de grises. Esto porque a nivel de diseño una interfaz menos atractiva haría que pierdas el interés y por ende esas ganas de mirar la pantalla del equipo a cada instante. Mira este y todos los capítulos de Aliexpress en ohmygeek.net. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!